Esta noche, un comediante ha muerto en Nueva York. Y alguien sabe por qué. Eso es lo que tienes tú. Una vida normal. Cuando vas por la calle en una ciudad que se muere de sarna y pasas junto a cucarachas humanas que hablan de heroína y pornografía infantil, ¿de verdad te sientes normal? Diario de Rorschach. 13 de octubre de 1985. Ocho y media de la tarde. La reunión contra Iber me ha dejado mal sabor de boca. Es un fracasado blandengue que se sienta a lloriquear en su sótano. ¿Por qué quedamos tan pocos en activo, sanos y sin trastornos de personalidad? El primer búho nocturno tiene un taller de coches. La primera espectro de seda es una puta hinchada y vieja que se muere en una residencia de California. A Dolarville se le enganchó la capa en una puerta giratoria y le acribillaron. Silueta. Asesinada. Víctima de su indecente estilo de vida. El hombre polilla está en un manicomio de Maine. Solo me quedan dos nombres en mi lista. Y ambos comparten aposentos privados en el centro de investigación militar Rockefeller. Iré a verles. Iré a decirle al hombre indestructible que alguien piensa matarle. Tribalismo de Madrid. ¡Vamos! 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 Yo, 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 2019, mar del cabi, perfíces infinitos, yo, envejeciendo en el micro, envejeciendo en el micro, yo, yo, yo. El azareno, la muerte no es el freno, frío y no pleno, sangre y veneno, africano es el corazón del mundo, el desierto del mar, el reloj para el segundo, tormenta, la vida se acaba, el africano albino, hay hombre sin palabra primo, líneas de nazca y mi espalda nazca, el bartero a mi no me pide nada. Si la vida tiene algo bonito, enséñamelo de una puta vez, si la claustrofo ya me recluye tras la espalda y la pared, que nos quedan las pesadillas por ver, cortándome con cuchillas mi aspera piel, drogándome con heroína o con miel, en mi nieve lo que escribo en el papel, multas como regalo de papá noel, yo, mírame jalopando mi corte. El azareno, la muerte no es el freno, frío y no pleno, sangre y veneno, africano es el corazón del mundo, el desierto del mar, el reloj para el segundo, tormenta, la vida se acaba, el africano albino, hay hombre sin palabra primo, líneas de nazca y mi espalda nazca, el bartero a mi no me pide nada. El género de lo eterno, subsistiendo al pelo, sin poner el freno, viviendo en un perfecto invierno, luces de senón, puras el resueno, ya no tengo miedo a no volver a vernos, mis hermanos saben de donde vengo, en mis trece me mantengo, la fuente de la que vivo también la riego, a ser como gesto me niego, mi amor es puro fuego. El género de lo eterno, subsistiendo al pelo, sin poner el freno, viviendo en un perfecto invierno, luces de senón, puras el resueno, ya no tengo miedo a no volver a vernos, mis hermanos saben de donde vengo, en mis trece me mantengo, la fuente de la que vivo también la riego, a ser como el resto me niego, mi ego es puro fuego. Seré polvo, un punto más del firmamento, y no será nada este tormento, sufrimiento, lo único que siento, yo soy el único que está dentro, y no miento. Abrazado al baño, escribiendo como antaño, entregando una fosa como un año tras año, recordando la suciedad antes de pasar el patio, olvidando casi para vivir mi apaño. A lo mejor puedo darte un autógrafo, ¿eh? ¿Qué me dices, campeón? Me parece que no lo entendéis, yo no estoy encerrado con vosotros. ¡Vosotros estáis encerrados conmigo! ¿Podrías decirme cómo termina esto, y ahorrarnos la molestia? Termina contigo en llanto. ¿Lanto? ¿Así que no vuelves a la tierra? En cierto punto, sí. Las calles están llenas de muerte. ¡John, basta! Tú tienes que impedirlo. Todo el mundo morirá. Y el universo ni siquiera va a notarlo. En mi opinión, la existencia de la vida, en realidad es algo muy sobrevaluado. Solo ve a tu alrededor. Marte está bastante bien sin nada más que algún microorganismo. Este es un mapa topográfico constantemente en cambio. que fluye y avanza alrededor del polo en espiral cada 10.000 años. Dime, ¿de qué forma mejoraría todo esto, con un oleoducto, con un centro comercial? Así que es mucho desear. ¿Un milagro? Los milagros, por definición, son vacíos. ¡Reacciona, John! Solo lo que es posible llega a pasar. ¡Ya basta de estupideces! ¡Aterriza esto! ¡Ahora! Como desees. ¿Sabes qué? Envíame a la Tierra a morir con Dan, mi madre y los insignificantes humanos. Pero te equivocaste. Dijiste que yo terminaría llorando. ¿Y qué hay? Nada. Tal vez siempre te equivocas. Me reclamas que me rehúso a ver la vida, en términos de vida. Aunque tú te niegas a ver las cosas desde mi perspectiva, solo te cierras a lo que le debes. No es miedo lo que tengo. ¿Quieres que vea todo igual que tú? ¡Adelante! ¡Enséñame! ¡Haz eso que tú haces! ¡Haz eso que tú haces! Todo de la oscuridad. Porque es increíble su infinita tonalidad. Es como intentar abarcar el universo en su totalidad. Sobrevivir es la primera necesidad. Caolatinamente, en el camino creo arte. Y es por amarte y no llevarte a Marte. Solo son figurantes de una hora constante. Somos solo seres insignificantes Divisidad de la materia en un espazo fántico En un entorno onírico Números másicos Másicos En un estado crítico Incrustado en lo más oscuro de la oscuridad Porque es increíble, es infinita tonalidad Es como intentar abarcar el universo en su totalidad Sobrevivir es la primera necesidad Marir de esta pesadilla, morir en esta alcantarilla Colillas cada milla en esta villa que brilla Que te virla todo, que tijas, que te llenan de astillas Actos que maquillas, entre voces que chillas Quiero a quien me quiere, sin pero, sin porqués Juego fuera del juego, el druida, el marqués De la Mesopotamia, más cercana a lo que ves Treciendo fuerte como un roble, un ciprés ¡La magia! ¡Los sueños! ¡Esa era antes mi vida! ¡Era una heroína! ¿No comprendes? No es mi culpa que envejecieras ¿De qué te quejas además? ¡Les doy de comer a ti y a tu hija! ¿Por qué no llamas a tu amigo Eddie? Tal vez él te dé una mejor vida Aún las partes desagradables Se va haciendo más brillante Eres la hija de Jupiter Y tú el comidio, ¿eh? Estuviste excelente En a tu mamá siquiera una de esas hermosuras épicas Tienes sus ojos Quítale las manos de encima Muñeca, ¿cuánto tiempo sin verte? No lo suficiente en mi opinión, Eddie Entra al auto Ahora No hay ningún límite en tu interior Tranquilízate, Salid No tengo derecho a... Hablar con la hija de una amiga Solo avance Fue un simple error Una vez... Él quiso violarte Y años después lo consuman ¿Qué? ¡Fue el alcohol o la soledad! ¿Lo vas a olvidar algún día? ¿Qué? No 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 No, no ese hombre El comidio Era tu padre No 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 Mi vida es solo Un mal chiste No creo que tu vida sea un chiste Sí, pues Disculpa si no confío en tu sentido del humor Te animarías Si admito que me equivoqué Respecto a qué Los milagros Hay eventos con rarezas astronómicas como Oxígeno que se convierte en oro He vivido para atestiguar tales eventos y aún así He ignorado que En la concepción humana Millones y millones de células compiten para crear la vida Generación tras generación hasta que Al final Tu madre Ama a un hombre Edward Blake, el comedian Un hombre que ella odiaba con toda razón Y a pesar de la contradicción Contra todas las probabilidades Eres tú Eres tú Y solo Tú Quien emerge Para darle una forma Específica A todo el caos Eso es igual que hacer oro de la nada Un milagro Así que Me equivoqué Seca tus lágrimas Y vamos a casa Cuéntame de Rorschach Quiero escucharte, Walter Sigue llamándome Walter Detesto eso No te caigo bien Entonces, ¿qué razones tienes? Beso, beso Rico Con inclinaciones liberales ¿Quieres saber sobre Rorschach? Le contaré sobre Rorschach Estaba investigando un caso de secuestro Blair Rorschach Una niña de seis años Yo era joven Él hablando con los criminales Los dejaba vivir Le rompí el brazo a un hombre para que hablara Me llevó a la ubicación de la niña Sabía que la niña estaba ahí Pero cuando la busqué No vi nada Y entonces la encontré No vi nada No vi nada No vi nada Ya te puedo No vi nada Noisse No vi nada Mat верс Acabado Votr No vi nada Novi nada Novi nada La niña alega Quint 이게 Pues Levant igue Youtube Cue Gobierno Soy O Me veo lejos de mí, lejos de ti, lejos de todo Me veo otra vez andando solo, pero me sobro El vaso sorbo a sorbo, se quedó vacío Déjame arder sobre el fuego que me da frío Real siempre, lágrimas en mi rostro Tristeza eterna, ella y yo somos Clomos, nomos, globos, descosidos, rotos Mi corazón cayó a un pozo sin fondo Soy distinto ayer, ya me percaté, seré diferente a hoy Voy a mi destino con paso firme y decidido Pero el destino no llega sobre el sol, en la sombra Como Manuel Godoy, me suicidé y aunque no lo creas Nena, lo hice por entregas Cuántos son leales a sus principios entre vicios Ni el aire es limpio, ni la nada tiene inicio Ni el humano proviene del simio Ni tus hipnotizantes ojos son de este mundo Ni herida, ni balas, ni trabucos me hicieron cambiar este perpetuo rumbo Cálculo entre mis bártulos astuto Que solo ante mí mismo sucumbo Moriré en círculos y vínculos de luto Con el viento a favor, como un chumbo Con juros eternos sobre la fímera existencia de un segundo mudo atado con nudos Busco la paz que guerrea en su llanto implícito Por la poesía que recito, bajo ningún techo santo ilícito El sufrimiento es abstracto, es mi manto A lo que me ato, mato mi sed Por eso solo para otro universo canto Estaba oscuro cuando el asesino volvió Demasiado oscuro ¡Me Cardo! ¡Me Cardo! Ay, Dios. ¿Quién anda ahí? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Quién demonios eres tú? ¿Quién quieres de mí? Asesinaste a mis lindos perros. Dios. ¿Crees que tuve algo que ver con esa niña? ¡Eso lo encontré! Y qué evidenciada que tienes no es nada. Ok, lo confieso. Yo la secuestré y la maté. Arréstame. ¿Qué? ¡Arréstame! Yo lo hice, dije que lo hice. ¿Qué haces? Mira, tengo un problema, hermano. Puedes arrestarme. Necesito ayuda. ¡No, no! ¡No lo hagas! ¡Lévame a la cárcel! ¡No! ¡No! Los hombres son arrestados. Y los perros ejecutados. El temblor del impacto sacudía mi brazo. La sangre se esparció por mi cara. Lo que quedaba. Lo que quedaba de Walter Kovacs esa noche murió con la niña. Después solo existió Rorschach. Doctor, yo no maté a esa niña. El azar no la mató y el destino no la ofreció a esas criaturas. Si Dios vio lo que ocurrió, no le importó en absoluto. Después de eso entendí. Dios no hizo el mundo. Sí. Nosotros sí.